Hay otro tema que quiero compartir con ustedes que está sabrosísimo, señoras y señores, y es el tema de Francine Gano. Francine Gano se apareció en la pelea, ¿no? Francine Gano se aparece en la pelea, habla con ESPN, habla de una hipotética pelea. Esa le gusta a Fury, que ganaría muchísimo dinero, a pesar de que dice que se está retirando. ¿Cómo verían ustedes esta pelea? Yo no voy a decir qué es lo que pienso, señoras y señores. Yo no voy a decir qué es lo que pienso y por qué creo que esta pelea Gano no la puede ganar. Pienso que no la puede ganar, sencillamente. Eso es lo que creo yo de esta pelea. Pero creo que es una pelea con Morbo. Creo que es una pelea con Morbo. No me gusta caer en lo que está cayendo Jorrito Ebro, mi compañero, de Cerebro en los Deportes, con el que hacemos los programas. Por eso les pido siempre que se suscriban para que no se pierda ningún programa de lunes a viernes a la una de la tarde, hora del este, que dicen que esto sería una locura. Yo no creo que sería, digamos, comparable a McGregor, porque McGregor era el número uno que más vendía y McGregor era el número uno de MMA. Dos fenómenos que vendían, que era una locura. No sé si Fury puede ser un fenómeno de vender. En este video estoy hablando, no es solo llenar un estadio. Gano no lo ha sido. Ahora, a mí me parece, señoras y señores, que sí sería un gran evento. A mí me parece que estaríamos con la intriga de qué puede pasar. A mí me parece que sería un gran show. A mí me parece que se puede vender. En la Gran Bretaña estamos hablando de un estadio de casi 100.000 personas. Y en Estados Unidos creo que sería arena repleta y que sería un gran evento esta pelea entre Fury y Gano, si es que se da. Creo que Gano no tiene chance. Déjame decirle eso. El chance que pueda tener, que es mínimo o minúsculo, es de su pegada, pero no tiene chance de boxeo cuando se le acerque, aunque él fue boxeador, pero cuando se le acerque, cuando le tire las libras encima, cuando le golpee, cuando use su mano izquierda para mantener la distancia y la derecha cuando se mueve. Gano no está acostumbrado a moverse por 36 minutos. Es muy complicado si la pelea llega hasta el asalto 12 o si se va moviendo. Esta pelea es muy peligrosa para Gano, pero el camerunés la quiere hacer por una sencilla razón. Dinero. Por una sencilla razón. Un abrazo hasta Toluca, señoras y señores, que estamos hablando aquí de boxeo y en este caso una figura de la AMB. Gano no tiene chance con Fury. Fuera de un golpe mal dado o de un golpe de suerte, Francia, Gano no tiene chance con Tyson Fury. Pero es una pelea de mucho dinero. Es una pelea muy, muy, pero que muy mayoritariamente ganable para Fury. Y es una pelea que al producir tanto dinero se puede vender. Ahora el UFC, Denawai, Endeavor, que es la compañía dueña del UFC, lo permitiría. Dejarían que en Gano pelee, porque si permiten que lo hagan Gano hay que permitir que lo hagan los demás. Van a venir, estarían sentando un precedente. Con McGregor lograron que no se sentara ese precedente. Pero si lo hacen Gano y vienen los demás y dicen yo quiero boxear. Tengo un contrato para boxear y ustedes no me dejan, pero ustedes dejaron a ese que está ahí, a Gano. No a Benzema, sino en Gano. ¿Cómo haría el UFC? Este es un tema delicado. Este es un tema delicado. Esto sería una pelea de boxeo. No me parece que sería una pelea de espectáculo con guantes de MMA, ni el triángulo famoso. Creo que sería una pelea con Warren y con ESPN y con Tornan y Boparo. Que sería de boxeo y repito, sería para ESPN. Por ahí veo la cosa. No lo veo como espectáculo, lo veo como una pelea de boxeo. Que va a ser un espectáculo todo lo que estaría alrededor, sin duda alguna. Pero no lo veo de espectáculo, señoras y señores. Un abrazo para Costa Rica y Orlando. Gracias, gracias, hermano, por estar aquí siempre. Gracias por tu comentario, Orlando, que dice que Canelo lo pone como uno, Errol dos y Fury tres. Muy bien, mi hermano. Y Edgar Mendoza, saludos a tu hijo, mi hermano. Gracias, 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 gracias. Gael Mendoza, un abrazo. Válido que sea un futuro boxeador, pero que hay que ir a la escuela. Que estudie, que estudie, que estudie siempre. Un abrazo, Gael Mendoza, donde quiera que estés, mi hermano. Gracias de todo corazón. Me dice Alex que Uzi se come a Fury. Dice Jesús, el único que le podría ganar a Fury es Uzi y Canelo número uno. Estoy de acuerdo con Canelo número uno. Creo que Uzi le puede ganar a cualquiera, pero creo que Fury es favorito. Ahora regresando a este tema, ¿cómo verían ustedes esta pelea? ¿Cómo un gano va a lidiar con el boxeo de Fury? Con la distancia de Fury, con el peso de Fury, con la potencia de Fury, con el alcance de Fury, con la experiencia de Fury, con los cabezazos de Fury, con el abracar de Fury. ¿Cómo va a lidiar con eso? Si entra al asalto número 10, ya lleva 30 minutos de tener a este tipo arriba de ti, ahí, 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 abracándote y haciéndote cosas, ¿cómo le va a ganar en gano la pelea? ¿Qué es? Solo con un golpe. ¿Cómo lo alcanza? Waller le dio, pero Waller es boxeador. Waller lo tumbó en la primera pelea y lo tumbó en la segunda, no, en la segunda no lo tumbó, lo tumbó en la primera y estoy haciendo memoria. Y la tercera lo tumbó dos veces, ¿se acuerda? Y no pudo ganarlo. me dice Noé que Führer es demasiado grande para Uzi, es muy probable Uzi que apenas llega a 6 pies él es un crucero chiquitico y es un pesado pequeño y trabado, pero Uzi no es muy alto tenía que chequear el tamaño de Uzi, totalmente saludo también para el papá Alejandro que nos está viendo Gael Guzmán, ese es tu papá Gael gracias de corazón mi hermano, gracias a ustedes por allá, no me han dicho de donde están, pero gracias de todo corazón, gracias a todos ustedes yo no veo, a ver donde está por aquí Edwin Crawford, donde desde Italia será, no, Edwin, no te veo dice Jesús, me dice Führer, aún teniendo un cuerpo no definido pareciera que no hace ejercicio, se mueve muy bien, la verdad las piernas y el cuerpo, es difícil darle muy difícil, tiene una habilidad tiene un movimiento impresionante lo demuestra en todas sus peleas, señoras y señores ahora, yo no veo cómo lo va a alcanzar, cómo lo va a noquear, cómo le va a ganar por puntos Francia y el gano porque Francia es cierto que volvió algo antes de dedicarse a ser artista de artes más artista marcial pero esto es otra cosa esto es pelear con uno de los mejores boxeadores del momento y pelear con el mejor pesado de lejos porque yo creo que a todos nos queda claro un abrazo para Santo Domingo y ahí nos están saludando Alexander Antonio Rodríguez, un abrazo de todo corazón Leandro Pino me dice la teoría que enero debe estar solo es Führer, yo también pienso eso dice el cripto que el rey como un día de pegada le da poder al menos una mano yo solo espero eso vamos a ver en gano pega muy duro en gano tumba a cualquiera que le dé con cualquier tipo de guante Fury también pero Fury es boxeador y boxeador de verdad Fury no tiene que estar pidiendo favores ni mucho menos entonces en gano básicamente quiere hacer esto señoras y señores por money por dinero esa es la realidad gano quiere pelear con Fury por dinero por dinero esa es la verdad pero Vlad dice Fury no le va a boxear a Usy Fury le va a entrar a Maidana Fury tiene la ventaja de que boxea pero también se pasa a Usy pero Usy que es muy buen boxeador ahora ¿se va a ver abrumado o no? ¿se va a ver abrumado o no? ¿se puede ver abrumado o no? por la vista la diferencia de peso de alcance Usy con Fury se puede ver muy abrumado ¿cómo te preparas para eso? ¿cómo te preparas para eso? Jesús me dice solo Maidana si es una hipotética pelea le ganaría y eso que está hizo era pequeño imagínate 6-11 ¿cómo llegaba Tyson ahí arriba? es complicado no es tan sencillo ¿cómo llegaría Tyson ahí arriba? señoras y señores entonces esta es una pelea que se puede dar es una pelea que me causa morbo no me enamora no estoy pensando ni estoy pidiendo que se dé pero me parece que me causa morbo mucho morbo por lo que encontraríamos el campeón pesado del UFC con el campeón pesado del campeón lineal pesado también del boxeo en una pelea en una pelea de boxeo en tema de octágono sabemos que para allá no va la cosa pero me gustaría por el morbo no es la que más quiero me gustaría que por ejemplo que engano vaya con John Jones en UFC por el título pesado y me gustaría que el gigante este gigante que está ahí que están viendo que es más alto que engano sin duda alguna el Gypsy King me gustaría que Tyson Fury fuera con el ganador de Uzi y Ochoa eso es lo que más me gustaría para estos dos que están viendo ahí mira para estos dos que están viendo ahí que es lo que más me gustaría que uno pelee con el otro en boxeo y que el Gares pelee con el otro eso es lo que más me gustaría ¿por qué? porque eso es lo que me parece que tiene más sentido eso es lo que me parece que tiene más sentido sin duda alguna ¿por qué? porque los dos son los mejores en su división y deben defender esa calidad me parece a mí eso es lo que me parece a mí señoras y señores pero es algo que tenemos que esperar de todas maneras es algo que tenemos que esperar es algo que hay que ver si el UFC lo permite es algo que no sabemos si va a pasar pero puede ser mucho negocio para engano y por eso engano lo quiere engano lo quiere porque sabe que va a ganar lo que nunca ya se puede retirar de la vida tranquilo se puede retirar de la vida tranquilo señoras y señores se puede retirar de la vida se puede retirar de la vida esa es la verdad vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que ocurre pero evidentemente esta es una pelea que me levanta morbo esta es una pelea que me levanta morbo sin duda alguna quiero que lo sepan no es la que yo quiero pero si se da la vamos a estar cubriendo aquí a ver Francisco voy contigo Mike Tyson o Tyson Fury en su prime yo creo que a ver Mike Tyson o Tyson Fury en su prime yo me iría sencillamente con con Fury por la por la diferencia de de físico Tyson sí tiene mucha más posibilidad de boxeo que en gano siendo alguna en su prime pero me preguntas a mí te diría que que Fury no sé qué piensan ustedes Jesús me hizo un gran negocio para Fury saludos para Diego Fernando Huelva Silbo un abrazo mi hermano y por aquí dice Diego me da mucho triste saber que Fury no va a pelear con Usi vamos a ver qué es lo que pasa no lo sabemos todavía vamos a ver qué es lo que pasa ahora puede ocurrir ojalá y ocurra pero Usi le tiene que ganar a Joshua ¿no? Usi le tiene que ganar a Joshua sin duda alguna si no le gana será con Joshua a ver dice Kevin por aquí a mí ya no me da mormo mirar esas peleas más bien me da vergüenza a ver cómo los mal pagados el UBTC se humilla con los boxeadores pero yo no creo que McGregor se humilló Kevin ¿no? dice por aquí el mensajero Canelo mejor libra por libra estoy de acuerdo contigo ciento por ciento yo creo que Canelo es el mejor libra por libra y si le gana Bivol sigue siendo el mejor libra por libra y ahí veremos entonces qué vale más en caso de que Spence y Crawford se enfrente y gane el ganador veremos qué vale más lo analizaremos subir a ciento setenta y cinco ganar la Bivol o unificar unificar gracias al Guaso Reyes gracias mi hermano de todo corazón un abrazo gracias tú sabes que tú eres parte de la familia aquí siempre siempre estás con nosotros te agradezco esa donación de 4.99 y seguimos hablando a ver Carlos el pay per view de Spence alguien tiró que había sido doscientos cuarenta mil el de Spence y Ugaz y alguien después también del medio dijo que no que ni siquiera llegaba a doscientos no lo tenemos claro cuando lo tengamos claro en el programa con cerebro de deporte se lo vamos a decir se lo vamos a decir a todos ustedes pero no esperemos un número inmenso ni mucho menos para que tengamos eso claro Blas dice el UFC el UFC no es justo con sus campeones en cuanto al riesgo pago en Garo que haga el PAN con FIOD y se busque su bien es su deseo es su derecho y es cierto que ha habido controversia con el pago del UFC hay quien tiene razón cuando habla de eso hay quien no pero controversia ha habido y mucha sobre ese tema controversia ha habido y mucho sobre ese tema señoras y señores pero lo que creo lo que creo es que que no todo el mundo gana mal y los de abajo a ese ganan más de lo que ganan muchos boxeadores acuérdense eso en julio peregrino el 23 de julio leí ayer o Mike Coppinger si no me equivoco y él está muy bien informado sobre ese tema le pasan la fecha esa pelea de UFC con Joshua parece que va a ser el 23 de julio dice Noé no hay nadie no estoy de acuerdo el boxeo no le gana a nadie